Colombia es tu casa, con ese numeral, esa etiqueta, con esas cuatro palabras, varios diseñadores colombianos se unieron y crearon una página web, una plataforma, una especie de tienda virtual para vender sus diseños. Para decirnos a todos, compra local, apoya el talento de nuestros diseñadores, muchísimo talento, como la camisa que tengo yo hoy de bendita seas, pero que sean ellos los diseñadores de Colombia, quienes nos digan por qué Colombia es tu casa. Hola, soy Adriana Santa Cruz. ¡Gracias! Hola, soy Renata Lozano y hoy quiero compartir con ustedes un proyecto que me llena de muchísima alegría. Es la primera plataforma colombiana donde estamos todos los diseñadores del país. Puro talento colombiano. Conoce lo que hacemos en casa en www.disenadorescolombia.com Hola, soy Beatriz Camacho y quiero contarte que un grupo de diseñadores nos hemos reunido para exaltar el talento local. Quiero que visites nuestra página web www.disenadorescolombia.com y compres colombiano. Compra diseño colombiano. Colombia es tu casa. Apóyanos. Gracias a estos increíbles talentos colombianos por esta invitación que nos hacen. Colombia es tu casa. Sí, con un solo clic en la página web www.disenadorescolombia.com se abren para ti unas grandes puertas, las puertas del diseño colombiano y ahí podrás descubrir vestidos fabulosos, las capas y los chalecos que teje Adriana Santa Cruz con los artesanos de Pasto Nariño, por ejemplo, el talento increíble de Renata Lozano, los vestidos exquisitos de nuestra querida Beatriz Camacho y también el diseño de jóvenes como Isabel Caviedes, Camilo Álvarez, el talento artesanal que se funde también en estupendos vestidos de Diego Guarnizo. Así sí, así sí, queridos seguidores de Siempre Fashion Convea, apoyar la moda local, comprar local. No me cansaré de recordarles que cuando compramos una prenda local que en su etiqueta dice Hecho en Colombia, estamos respaldando a decenas de talleres donde trabajan personas como nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras mamás. Esos talleres de confección que pueden seguir en funcionamiento implican que la economía se sigue moviendo y se mueve mucho más cuando nosotros entramos a la página web y decimos me gusta esta camisa, tal vez voy a elegir para esta ocasión este vestido, voy a intentar con este pantalón que tanto he soñado tenerlo en mi casa o siempre he querido tener en mi closet una prenda con el sello, con la firma de alguno de estos diseñadores. De eso se trata Star Siempre Fashion, de apoyar el diseño colombiano. ¿Por qué? Porque Colombia es tu casa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!